a mi compañero, mi amigo, el queridísimo periodista independiente, maestro en comunicación, y bueno, pues conocido por todos como el martillo de los fachos, el queridísimo Manuel Ibarra. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Muchas gracias por la espera. No, Toño, gracias por la invitación, a doña Ceci, a todos los amigos del chat que ya te mandan y me mandan saludos. Muchas gracias, Toño. Oye, fíjate que me está informando por ahí doña Ceci. Te mando un también y todo, y que bueno, que estamos juntos ahora sí en México, nos abrazamos en México. Así es. Y estoy informando doña Ceci que según Genaro Villamil, y esto no se ha confirmado, lo estoy buscando en los medios de comunicación. Según Genaro Villamil, en estos momentos estarían revirtiendo la liberación de Vera Carrizal, este exdiputado del PRI, que habría sido el actor intelectual, el autor intelectual, disculpe usted, del ataque con ácido, a la notable saxofonista Marilena Ríos. Se lo vamos a confirmar unos momentos más, mire, está usted ya siendo arropado y arropada por dos periodistas, y así lo digo con todas sus letras, el buen Manuel Ibarra y este su servidor Antonio Ruiz. Y bueno, lo que estamos platicando, mientras se dé la información, lo estaremos revisando con todo el rigor periodístico, y a partir de ahí nos iremos. Pero quería comenzar con este tema para después irnos a lo de Corral, a cómo se desgarra las vestiduras, Ciro Gómez Leiva, querido Manuel, pero a mí me parece verdaderamente indignante que ese poder judicial, pues, y sus funcionarios, sus magistrados, ministros, sus jueces, estén muy indignados en estos momentos ante la inminente reforma judicial que existirá en México. Y lo digo con todas sus letras, querido Manuel, dame tu opinión, ¿con qué cara, después de lo que hemos estado viendo con el Uber precioso, con la utilización del poder judicial en temas políticos, como en el caso de Corral, con lo de la absolución a los perpetradores de este ataque con ácido a la saxofonista Mariana Ríos, y eso en las últimas horas nada más, ¿no? ¿Con qué cara el poder judicial y sus funcionarios vienen a decirnos a los mexicanos que es una injusticia que les quieran reformar su poder judicial, querido Manuel? Así es, Toño, han dado muy ocupados estos últimos horas, como bien señalas el tema este de del gober asqueroso, como bien lo rebautizaron Mario Marín, ahorita ya debe estar en su casa viendo este Netflix, ¿no? La casa de los famosos o estas cosas, ya tiene su internet, su pantalla gigante, y bueno, esas casi 24 horas de tortura que él ordenó contra la periodista Lidia Cacho, quien expuso una red de abuso de menores, pues ya, ya, este señor ya estuvo un rato ahí en la cárcel, seguramente con privilegios, y ya ahora estará en su casita, creo que tiene alberca ahí en Puebla, Puebla es un lugar muy bonito, todo se come excelente, va a poder pedir este Uber Eats ahí a su casa, entonces a gusto va a estar el señor, ¿no? Este, saludos a la gente del chat, les mando un abrazo, y bueno, este, esto que se hizo contra la saxofonista también, Elena Ríos, que también sí estoy buscando aquí la información, la busqué ahorita que lo comentaste, y parece que sí, no, no ha sido liberado este, este criminal, feminicida en potencia, sino que más bien incluso ahora se está investigando a este, a este juez, a este abogadillo de quinta, cagatintas montaño, que ordenó la liberación de este sujeto, por posibles actos de corrupción, entonces por este motivo, no, no, no se habría ya todavía liberado a este señor, bueno, lo anunciaste tú, lo anunció Genaro Villamil, tú lo retomaste, entonces pues esa es la versión que ahorita está circulando en medios, y ¿sabes qué es lo que me parece más, más triste, Toño? Que todavía hay algunas personas defendiendo a este juez y, y a su resolución, ¿eh? Algunos, algunos medios chayoteros ahí, indignándose porque ahora se investiga este juez. ¿Pero por qué? Es que de verdad, cuando los patos le tiran a las escopetas, Manuel, es así, de verdad, no, no, no se entiende, ¿no? Y mira, yo quiero insistir hasta el cansancio, le están hablando dos personas como usted, que somos exactamente como usted, no, 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 no nos ponemos como, como Ciro Gómez de Iba, que se siente más que usted, y se indigna ahí con el pigmento y barra, o como un Loret de Mola, que, que tiene estos aires de grandeza, o López Origa, no, 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 somos gente como usted, que de inmediato al escuchar este tipo de cosas, decimos, ¿con qué cara? ¿Cómo, cómo, cómo es posible que esas cabezas parlantes que sienten mejor que todos nosotros salgan ahí a defender lo indefendible? A defender, Manuel, que, 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 pues, hayan liberado a, a tres sujetos que le destruyeron la vida a una mujer, la desfiguraron, o sea, de, de, de verdad es que yo, no, 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 no agarro el pedo, pues, ¿no? No agarro el pedo, en primer lugar, ¿cómo es que pueda haber alguien tan pinchamente malvado, desgraciado así, que, por una cuestión sexual, amorosa, romántica, eh, busque dañar a su expareja con ácido, ¿no? No, no lo puedo, no lo, no, no, no lo concibo, y, y, y lo que tampoco concibo es que se salga con la suya, o sea, y todo gracias a un poder judicial que como, como gato boca arriba, se defiende de, de, de sus infamias, Manuel. Sí, así es, así es, este, y, y otro, por ejemplo, el caso este de, que mencionamos, y seguramente lo mencionaremos ahorita, que está muy enojado, este, Ciro, porque no, no se lograron llevar a, a Javier Corral, pues también ahí hubo algún, algún poder judicial, ahí estuvo, tuvo que haber tenido alguna, algún involucramiento, ¿no? Entonces, ya, pues ya estuvo suave, ¿no? Nos, nos, este, nos amenaza el poder judicial liderado por la nefasta norma, norma piña, que se van a ir a huelga, y pues varios de nosotros, les decimos, maravilloso, ¿no? Ahí, creo que el presidente señaló también en una mañanera esta semana, que de menos no va a haber sabadazos, ¿no? No van a liberar personajes como Mario Marín. No sé si te da la, te da la sensación, Toño, a mí me ha estado dando desde hace ya un par de meses, yo creo desde que ganó Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, se ha acelerado, pero como que están tratando de sacar todos los temas ahorita, antes de que llegue la reforma. O sea, siento que, que se están descarando ahorita totalmente la unidad especial de investigación, la UIF, la fiscalía, no, porque no existe Hertz, ¿no? Más que para cobrar cada mes, pero sí debería estarse, estarse fiscalizando y y viendo los ingresos de de varios de estos jueces corruptos del poder judicial, porque siento que están sacando todos los temas ahorita, todos los temas de corrupción lo están sacando ahorita, están liberando a todo el mundo, le están dejando que se vayan a sus casitas, con un brazalete ahí, este, y y bueno, ya, si se preguntan los señores de la oposición por qué, por qué hubo ese voto aplastante a favor del plan C, de la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta electa, pues ahí está, ¿no? Es consecuencia de de estos actos, ¿no? Que estamos viendo ahorita ya descarados de de mandar a su casa marín, de de liberar a un a un feminicida en potencia, y pues de de hacer todo este tipo de cosas, y bueno, ahí está otras personas que han sido absueltas, Rosario Robles, etcétera, y pues siguen, ahí siguen, este, sigue sin liberarse, por ejemplo, sin sin destrabarse el tema de salinas pliego, Toño. Otro tema del poder judicial. Es exactamente, deja tú destrabarse, se está saliendo con la suya, se va a terminar el sexenio, y el tipo seguirá sin pagar sus impuestos. Quiero hacer otra aclaración, ya va, y es como la quinta que hago, ¿eh? Bueno, como la tercera que hago en las últimas, en las últimas horas. Fíjate que una, un troll que se pone de nombre de Lourdes Rosas dice, verifica tus datos, Toño, como el presidente, no, no iría a la entrega de la banda, qué bobo, pues Boba será la más vieja de su casa, señor troll, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, ya lo, ya lo aclaramos hace un largo tiempo, con información de nuestro queridísimo Francisco Cruz, pero bueno, pues esto es también para distraer, nada más quiero que usted. Sí, es tema de la constancia, es el tema de la constancia, Toño, y que yo recuerde, yo nunca he visto un presidente activo ir a la entrega de la constancia del. No, y que te digo, lo, lo, lo aclaramos hace rato, ¿no? Sí. Lo dijimos, pero me siguen con esto. Está por demás. Pues no, 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 aquí sí ya no es no poner atención, aquí es parte, pues. Siempre que estamos, siempre que estamos nosotros llegan aquí estos señores. Sí, exactamente, así que el troll de Lourdes Rosas, pues, ahí, busques otro lugar para andar ahí molestando, como, como molesto está Ciro Gómez Leiva, le pido al equipo que nos grabe. Vamos a ese tema, si te parece, querido Manuel. Sí. Fíjese que efectivamente es muy, muy cuestionable que la detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, ayer en la Ciudad de México, me parece que estaba en un restaurante de la Roma, de la colonia Roma, se diera al mismo tiempo que la, que pues, la transmisión de el noticiario de Ciro Gómez Leiva en Grupo Imagen. Verdaderamente fue muy cuestionable. Fueron ellos los que tuvieron la exclusiva, comenzaron a tintear todos los videos, todo lo que estaba ocurriendo desde las redes de Ciro Gómez Leiva, y bueno, pues al fin y al cabo, efectivamente, la Fiscalía de la Ciudad de México, argumentando que la Fiscalía Anticorrupción de de Chihuahua hacía esta detención sin jurisdicción alguna, libera, o detiene, bloquea, no detiene, bloquea, dicha detención, así de sencillo. Esto, pues, ha provocado que los fachitos, mire, se desgarren las vestiduras con tanto ánimo, pero el que más me llama la atención, querido Manuel, querido público consentidor, es precisamente el defensor de los malandros, nada más y nada menos que Ciro Gómez Leiva, que mira, querido Manuel, querido público consentidor, hoy pone en el mismo saco al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, que el muy controvertido y cuestionable fiscal de Morelos, Ulises Carmona, a quien este cabrón, este sujeto que usted tiene en pantalla, defendió, a pesar de estar acusado de encubrir a un feminicida, a un sujeto que habría asesinado a una joven en la Ciudad de México, para después trasladar su cadáver a Morelos, y ahí es donde habrían encubierto ese feminicidio, señoras y señores. Yo quisiera compartir con usted los audios, las declaraciones que ha estado haciendo Ciro Gómez Leiva, para que vea usted la desesperación. Lo hemos estado escuchando, querido Manuel, en las últimas semanas, muy desesperadito, muy enojado, peleándose de la peor forma, con Pigmeno y Barra, por ejemplo, ¿no? Casi casi al borde de las lágrimas. Y anda de mecha corta ya, anda de muy corta. Algo que sus mismos seguidores identifican, ¿eh? Fíjate, he estado leyendo las redes sociales de la cueva de los malandros Radio Fórmula, ya ve usted que Ciro está en Radio Fórmula y en Grupo Imagen, ¿no? Pero en Radio Fórmula es donde tiene a estos espacios con Pigmeno y Barra, y ellos pues publican esas intervenciones con bombo y platillo porque les genera muchas vistas. Y en las publicaciones que hacen los comentarios de los mismos seguidores de Ciro Gómez Leiva son, no me cae para nada bien, no trago a Pigmeno y Barra, pero todos los días, cada que va, va a hacer llorar, va a hacer rabiar a alguien como Ciro Gómez Leiva. Bueno, pues esto es lo que dice Ciro Gómez Leiva. Y mire usted, de verdad, esto va a ser muy, esto es de risa, ¿eh? Esto es lo que dice, la respuesta que le da Ciro Gómez Leiva a nuestro queridísimo José Manuel Fuentes, reportero de Capital 21, luego de que exhibiera esta muy coincidente detención en el nuevo momento del programa de Ciro Gómez Leiva y teniendo pues toda la exclusiva para Grupo Imagen. Esto fue lo que dijo el desesperadito defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Uno de esos reporteros que están ahí en Palacio Nacional y le suelen preguntar al presidente López Obrador en las mañaneras, presidente, ¿por qué es usted tan buen presidente? ¿Por qué es usted tan guapo, presidente? ¿Sabe usted que es el presidente más querido en la historia de la humanidad? Bueno, abre su pregunta sobre, primera pregunta, sobre el caso Javier Corral diciendo, qué casualidad, y da mi nombre, de que yo tenía la imagen y la presentamos anoche en la televisión. Pues sí, según nosotros eso se llama reportear. Y nada más un comentario para el periodista, más o menos a las nueve cuarenta de la noche, una persona que estaba cenando, o tomando una copa, o no sé qué, en el gin gin, nos informó lo que estaba ocurriendo. Porque pues era en la colonia Roma, que no nos queda tan lejos, y donde pues amigos van. Que es un gran lugar para ir a cenar. Además, punto. Suerte de reporteros, suerte de reporteros, y nos empezamos a mover y conseguimos las imágenes, que por lo demás son absolutamente anecdóticas. A nosotros nos sirvió para dar la nota veinte minutos, veinticinco minutos antes de los demás medios, en qué cambian las cosas, en nada. Pero, no sé si ahí en Palacio Nacional le dijeron, abre, dando un golpe. Y el presidente ya respondió que todo esto tiene, primero dijo una mentira el presidente. Sí, fíjate que sí, digo, pensando que le falta información, y si no, bueno, pues a Jesús, para que le podamos hacer llegar el documento, ¿no? El oficio de colaboración firmado por las autoridades de la Ciudad de México, aquí está difundido. Con esto se sustentó el intento de detención anoche ahí en la ciudad. O sea, no hay, no hay falta. ¿Y en qué miente el presidente? Pues miente porque, bueno, porque el presidente dice. ¿Cómo lo dijo Sofía? Dice y repite, el presidente dice que esta mañana lo que les informaron en la reunión de seguridad es que sin decirle nada a la Procuraduría de la Ciudad de México, policías judiciales de Chihuahua, quisieron detener a. Eso es, eso es falso, y aquí está el documento, presidente. Le mintieron. Aquí está el documento, presidente, y además nosotros lo presentamos anoche en la televisión, ¿por qué? Porque se lo solicitó. Qué casualidad, ¿no? Y además. Ciro Gómez Leiva, o sea, a ver, es que querido Manuela, hasta hasta risa me da lo desesperaditos que son Ciro Gómez Leiva y su ayudante, ¿no? Ese señor que tiene ahí, nunca me acuerdo de su nombre. Sí, el palero este de Ciro. Pues, pero a mí me da hasta risa en lo, 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 lo chistosones son los dos, ¿no? Así de, fue una casualidad, se llama suerte de reportero, pues fue aquí en la Roma, que no sé qué. Ajá, güey, y o sea, ¿quién es la persona que les mandó las imágenes, no? O sea, ¿cómo es el contacto directo de la redacción? Bueno, si tú y yo vemos algo en la calle, Toño, este, y ¿cómo contactamos a Radio Fórmula directamente? Rápido. O sea, tendremos que buscarlo tener, ¿no? Sí. Fue Grupo Imagen. Imagen, perdón. Ahí te va, ahí te va, simple y sencillamente, se lo digo yo como periodista que he estado en muchas redacciones a lo largo de mi carrera, de verdad, ¿eh? Efectivamente hay un teléfono que está disponible al público y que alguien contesta, contesta en la redacción, y ese teléfono a mí me da mucho coraje, es contestado por cualquiera, y y y miran a locos a las personas, así, ¿no? Oiga, es que está pasando esto, ah, sí, ah, bien por usted, y les cuelgan en 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 la cara, ¿no? A la gente, ¿sí o no, Manuel? Sí. ¿Me estoy mintiendo con esto? No, sí, 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 y y a veces también son llamadas de broma, amenazas, o sea. Así es. Sobre todo a estas horas de la noche, sí. Para que una nota tuviera lugar de inmediato así, ¿no? O sea, o sea, bajo la lógica de Ciro Gómez Leiva, una persona que fue a cenar a la Roma a este restaurante en el que también estaba Javier Corral, en el que lo detiene la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, una persona X, que nada tiene que ver con grupo imagen, los contacta, y ellos de inmediato, de inmediato mandan cámaras y micrófonos, se mueven en en el momento, y eso, eso no es, eso es sumamente inverosímil, es inverosímil. Toño, ¿cómo está el tráfico? Yo yo tuve una oficina ahí relativamente cerca de, de no mía, sino de mi trabajo, de la Roma, en la Condesa. ¿Cómo está el tráfico a esa hora en la Roma? A la noche. Exacto. O sea, simplemente para movilizar un camarógrafo de un reportero, ¿cuánto tardarías en que hiciera la llamada del editor, decirles de qué va rápidamente tres minutos, va esto, esto, corral, láncense, se suben al carro, quizás vaya un chofer, maneje, o sea, ¿cuánto tardaría en coche en llegar? ¿Cuarenta minutos, una hora, por el tráfico? Es posible, mira, si es posible con una motocicleta, a lo mejor. A lo mejor es una motocicleta. Pero, 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 es posible que lleguen técnicamente rápido, pero el tiempo espacio, o sea, si, si, si somos justos para la física y el tiempo espacio, no les permitiría llegar tan rápido. No, en veinte minutos no llega. Ahora bien, esa es la otra. De verdad, yo se lo digo a usted, no, 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 no pasa eso de que una, un, cualquier hijo de vecino esté en un restaurante, ve una cosa así, y de inmediato se lo pasan a Ciro Gómez, le iba a su equipo, de inmediato le creen y de inmediato actúan, ¿eh? Tuvo que haber sido alguien, de verdad, tenía algún, sí, 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 bajo esa lógica, ¿no? Tuvía algún tipo de conexión directa con la redacción, con la dirección de noticias, de Grupo Imagen, eso, en la lógica de Ciro Gómez Leva, de que fue un hijo de vecino, el que se encontró con la nota y notificó a Grupo Imagen, eso, ¿no? Así es. O ya estaban avisados de antemano por el equipo de Maro, pues otra posibilidad. Es lo que yo les digo, es lo que yo creo, que eso es lo, lo, lo que, pues, verdaderamente pasó, ¿no? Todo esto es un, eh, o sea, ya están avisados los periodistas que van a participar en esta circunstancia, ¿no? Los reporteros, se creó ya todo un plan para que pudieran tener cámaras y micrófonos ahí, y, y pues, es verdaderamente infame que salga Ciro Gómez Leva a decir que es el olfato o es la suerte del reportero. O sea, ¿de dónde sería esto? Y mira, me ponen ahí en el chat que reportero Ciro no es, ¿no? No, no, Ciro. Sí fue ese momento reportero, ¿no? No, ahorita, ahorita no. Pero, pues, ahí lo tienes, ahí los tienes a los dos sumamente encabronados con lo que ocurre, desgarrándose las vestiduras, diciéndolo del oficio, eso a mí no me ha quedado todavía muy claro, querido Manuel, ¿no? Hace rato lo estuvimos consultando por ahí, no me queda muy claro si verdaderamente hubo un oficio que, del, con el cual enteraron a la Fiscalía de la Ciudad de México, porque hoy López Obrador efectivamente dice que no, ¿no? Ahora bien, sí, señoras y señores, fue una casualidad. Fue olfato de reportero, suerte de reportero, el poder tener esta nota en el momento, en el noticiario de Ciro Gómez Leva, ¿cómo es que consiguieron ese oficio tan rápido? O sea, se les queda de inmediato, Manuel, no sé qué opinas tú. No, son filtraciones totalmente, son montajes. Aquí dice una, una compañera del chat que son pitazos desde Chihuahua. Sí, son pitazos. Y por cierto, otra cosa que, que no nos, no nos cuadra, o más bien nos cuadra perfectamente en el contexto del montaje, es que hoy es, hoy es la entrega de la constancia. Entonces, qué mejor manera de, de, de querer opacar este, este tema, que deteniendo, imagínate cómo les hubiera beneficiado, según ellos, la foto de corral esposado. Ahí las imágenes que, que nos compartan David, ahí hasta se ven las esposas, ¿no? Ahí prominentemente, este, imagínate cómo, no, ahorita estarían todos, este, todos dándole vuelo, ah, detienen a un posible funcionario del gobierno de Claudia, y poniendo las fotos, este, donde aparecieron sus actos de campaña. Que, que por cierto, aquí, y hay un tema interesante que alguien señaló aquí en el chat, que, que, porque, mira, ahí están las esposas, ¿no? Les hubiera encantado tener la foto de corral esposado. Pero, aquí alguien dijo que, ¿por qué estamos defendiendo a corral? O sea, personalmente, yo no veo que estemos defendiendo a corral, ¿eh? De hecho, yo, aquí, en los otros espacios donde colaboro, yo he señalado que, a mí no me pareció bien que este señor se le diera a una senadoría plurinominal. Personalmente. Exactamente, yo, fíjate, con eso comencé el programa, querido Manuel, querido público consentidor, hablando de todas esas veces en las que he criticado a corral, porque, a mí, en lo personal, me parece muy cuestionable su forma politiquera de actuar, los tonitos que utiliza para, no sé, ¿no? Me parece que a veces hay cuestiones, hay muy, no cuestiones, situaciones muy cuestionables en su actuar politiquero, como cuando tuvo este enfrentamiento con el gobierno federal por el intercambio de agua que se hace desde los años 40, con un acuerdo internacional con el gobierno de los Estados Unidos y que lo utilizó para sacar raja política. Como de la alianza federalista también, doña. Ah, acuérdate, la alianza federalista, mire, esta es la foto, ahí está, mira, atrás de esa ahí está, mira, ahí está a costa de coronjo. Claro, fix, tenía ahí a Guadalupe a costa de naranjo, ¿no? O sea, este, no, no, señores, señores, estamos, no estamos defendiendo a Javier Corral. En primer lugar, nos estamos burlando del defensor de los malandros Ciro Gómez Leiva, ¿no? En primer lugar, en la mecha corta y pues de lo muy mal que la está pasando estos días, este tipejo, ¿no? El defensor de los malandros. Y en segundo lugar, pues estamos exhibiendo lo claramente cuestionable que es esta detención y que huele, pero absolutamente a persecución política, pero Corral, pues tiene sus cosas muy cuestionables, mi querido Manuel. Es más, ¿qué te parece que vamos aún más? Le voy a pedir al equipo que nos grave para escuchar otro, pues otro momento de molestia absoluta del defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Se ve muy desmejorado Ciro, Toño, o sea, ya. Sí, sí, sí. Ya que se tome las vacaciones esas que dice que. Es que ya se las tomó, ya se las tomó. Sí, bueno. Se las tomó, dejó ya su ayudante y aún así, pues regresó muy enchilado, ¿no? No, no, o sea, se nota que. Oye, la forma en que, la forma en que se expresó de Pepe, de Pepito Fuentes, o sea, que le mando un saludo al que espero que nos esté escuchando ahorita, este, eh, no sé, que, que, que alaba el presidente, o sea, que yo sepa el presidente, si hay algunos personajes en la mañanera, Toño y yo hemos hablado de eso, que sí van, la verdad, a la, a la lisonja, pero Toño, eh, Pepito, si por algo se, se ha, distinguidos por ir a hacer preguntas puntuales, ¿eh? No a, no a la. José Manuel Fuentes, a José Manuel Fuentes, como, como decía Castro, la historia la absorberá, ¿no? La historia absorberá José Manuel Fuentes, porque mira, yo desde que lo conozco, él es muy joven, ¿no? Desde que lo conozco, pues es un chavo comprometido con el periodismo, con aprender mucho, con, eh, nada, nada, nada que ver con Ciro Gómez Leiva, ¿eh? Nada, él, él es un cuate comprometido con estar cerca del pueblo, platicar con la gente, ese es José Manuel Fuentes, nada, 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 nada que ver con un tipejo como Ciro Gómez Leiva, que para hablar de alabanzas, se le ha pasado alabando a Felipe Calderón, al narcotraficante Genaro García Luna, momento a Emilio Lozoya Austin, a Cuauhtémoc Gutiérrez, a Robles, a, y en este tipo de casas, a Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, para hablar de alabanzas, cabrón, me refiero a Ciro Gómez Leiva, tú, 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 en el que haces a las alabanzas, a los, a los poderosos, a los malandros, por algo le dicen el defensor de los malandros, pero mira, ¿qué te parece que escuchamos a un muy desmejorado Ciro Gómez Leiva? Pues también diciendo que, es que esto de verdad es cuando los patos le tiran a las escopetas, este, el señor que defienda a los intocables, que defienda a los privilegiados, que defienda a los malandros, habla de los intocables de México, de los privilegiados de México, al rasgarse las vestiduras porque no le salió la detención del exgobernador de Chihuahua, Jorge Corral, Javier Corral, disculpe usted, a quien insistimos, ¿eh? A quien sin censura a estos dos periodistas que tiene usted en pantalla, tanto Manoli Barra como este su servidor, bueno, pues hemos, no, eso, eso no. Eso no, por favor. No. Me refiero a Manoli, este es su servidor, hemos sido muy críticos de Corral, pero muy, muy, muy críticos de Corral, duramente, no lo estamos defendiendo, estamos buscando defender la verdad con justicia y exhibir lo que evidentemente es una persecución política. Bueno, pero veamos cómo se desgarra las vestidas, mire usted cómo chilla el defensor de los malandros. Los temas al caso de Javier Corral, aquí está el documento, sí hubo una solicitud y un consentimiento de colaboración con la Autoridad de México. Concedido, Ciro. Se tardó una hora la Fiscalía en otorgarlo, ¿eh? Y luego se presenta el fiscal y dice que siempre no. Y hoy el presidente de la República en Palacio Nacional dice no, no informaron ni nada. Quisieron decir por su cuenta. Ve el tamaño de la mentira que dijo hoy el presidente López Obrador. Ahora, en la reunión, pregunta al presidente, en la reunión, presidente, de las seis de la mañana, nadie le enseñó este documento. Probablemente se lo enseñaron, pero al presidente o se le olvidan algunas cosas o sabiendo que existía el documento, miente. Eso ya no lo sé. Como dicen los analistas, eso ya es una conjetura. Bueno, eso el caso de Javier Corral, que rápidamente, también al estilo de nuestros tiempos, pasa a informar que no que va a denunciar, sino que ya denunció. Según el señor Ulises Lara se lo llevó ante un Ministerio Público. A ver, denúncialos que te iban a detener, denúncialos. ¿Por qué? Uno, abuso de autoridad. Pues aquí está el documento y aquí está la orden de aprehensión. Dos, privación ilegal de la libertad, es decir, secuestro en grado de tentativa. Bueno, le preguntamos, no sé si escuchaste al fiscal de Chihuahua diciendo, pues en una de esas el que termina en la cárcel es usted, fiscal, por haberse atrevido a tocar a un intocable, porque en México sí hay intocables. Y en México sí hay privilegios. Y si estás de lado, sobre todo en una posición de cierta notoriedad, como la que tiene Javier Corral, si estás de lado del proyecto en el poder, tienes todos los privilegios. Es más, tienes más privilegios que nunca en la historia del México contemporáneo. Y si no estás del lado del poder, como dicen, aguas. Aguado, compañero. Bueno, pues lo que pasa es que ya las fronteras estatales son fronteras. Ya escuchando también al traidor CTS de Germán Martínez, a mí me sangran los oídos cada vez que le escucho. Pero oye, querido Manuel, ya para cerrar, ¿de qué estamos hablando? Te metes con el poder y te... Pues, güey, él se ha navegado entre las esferas del poder, Ciro Gómez Leiva. Ahí fue muy feliz, o lo que ha desesperado, al no tener esa cercanía, ¿no? Pero pues él es el que ha navegado ahí, entre las esferas del poder. ¿Qué opinas, querido Manuel? No, ya dice cualquier cosa. O sea, este... Por cierto, hace rato nuestro amigo Legorreta, que le mando un saludo, aunque sea tan troll. Saludos, Legor. Este, dijo, oye, ¿qué no se llevaban bien Ciro y Corral? O sea, es que ya Ciro de plano es tanto su rencor y su resentimiento contra lo que representa la 4T y el actual presidente, que ya se voltea, ya se enoja con todo el mundo. O sea, como bien señalas tú, todos los personajes que ha defendido Ciro, ¿no? Ciro era de esos periodistas que, entre comillas, que cinco años y medio de un sexenio alababa al gobierno en turno. O sea, a Calderón, a Fox, a Peña, y ya después de la elección, ya, ahí sí ya decías, somos críticos del poder, ¿no? Ya ves cómo habla, parece que tiene ahí algún problema intestinal el señor. Este, y así se la llevaban, ¿no? Y como dices tú, su defensa, Carlos Ahumada. Es como, ¿por qué puja? Sí. No sé, no voy a dar nombres, pero tenemos un miembro del equipo de Ciencia Azura que siempre hacía, no, no, sí, no. Y Vicente siempre le preguntaba, oye, ¿por qué puja? Se deja de pujar, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Cuando se enoja, puja. Cuando se enoja, puja. Cuando mi tío Pigmenio Ibarra, que le mando un saludo, él me autorizó a llamarlo tío, aunque no estamos emparentados hace unos años. Cuando el Pigmenio, este, va cada miércoles, y hay puja, pero sabroso. El Pigmenio, pero no. Y, y este, y la realidad es que sí, mira, aquí nos están recordando, este, a todos los primeros que ha defendido, ¿no? Genarco, García Luna, Calderón, Peña, este, ¿quién más? Creo que a Rosario Robles también, en algún momento, Carlos Ahumada, a este exdirigente del PRI, acusado de trata de personas, ¿no? Cuauhtémoc, ¿cómo se pide, Toño? Señor, este, pues también. Cuauhtémoc de la Torre. Cuauhtémoc de la Torre, o Martínez de la Torre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue ese desgraciado que. Sí, aferoso. Pero que red de trata, fíjate, red de trata en la dirigencia del PRI en Ciudad de México. O sea, y a todos los ha defendido Ciro. O sea, es que en serio no sabemos, o sea, los, los, los defiende porque comulga con sus ideales, o sea, comulga con un narcotraficante convicto, como, como este, Genaro, comulga con un tratante como Gutiérrez de la Torre, como nos recuerdan aquí en el chat. O por qué los defiende, ¿no? Ahumada comulga con un defraudador como Carlos Ahumada. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué los defiende, no? ¿Por qué esta defensa, por qué lo bautizaste tú como el defensor de los malandros, no? Pues por eso, precisamente por eso. Y, y tan cercano ha estado al poder que cuando se enfrentó al poder, que eso nos tocó a nosotros de, de jóvenes todavía estudiantes, que fue cuando hizo aquellos reportajes o los publicaron más bien en su programa en Canal 40, antes de que fuera parte, antes de que se lo robara a Ricardo Salinas Pliego, Canal 40. Tenían las oficinas en World Trade Center y, y tú veas un Ciro muy, muy normal, subí al elevador, tengo una amiga que trabajó ahí y que saludaba a todo el mundo, era una persona sencilla, incluso daba clases ahí en la escuela, creo que de periodismo, Toño. Y de repente se lo, se lo llevan a Televisa, de analista, tercer grado y, y cambia, ¿no? Totalmente. Se acerca al poder mediático y corporativo y cambia su residencia modesta por un, por un, una, condominio de Pachingón, en un edificio con Eli Puerto, empiezan a llegar las, pues este, me comentan las, este, pues los ingresos fuertes y pues se hace un, un personaje cercano al poder. Entonces, pues ahí está, ahí está la, la diferencia entre ser un periodista crítico, que fue el Ciro, que le echaron encima toda la maquinaria, creo que fue de bimbo, ¿no? De los personajes que defendían a, a los legionarios de Cristo, al padre Marcial Maciel, acusado de abuso, eh, incluso los demandaron, creo, por este reportaje, y cuando cambió a, a ser un personaje cercano al poder, pues llegó un cambio, pero en su, en su nivel de vida, ¿no? Con las consecuencias que, que ya todos conocemos, ¿no? Que es la defensa de estos personajes, francamente, impresentables, estimado Toño. Eso es lo que son, francamente, impresentables. Así que, yo, yo, mira, de verdad, eh, ya, yo ya no soporto, eh, así como en su momento no soportaba ya escuchar, eh, las payasadas de Xochirigalvez, de la misma forma, no, ya, no, no trago, en buena forma, estas rabietas que hace el mecha corta del, del defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, pero bueno, pues por cuestiones laborales, para informarle a usted, para que usted sepa, lo seguiremos exhibiendo aquí en Sin Censura, con grandes periodistas, verdaderos periodistas, como el queridísimo Manuel Ibarra, periodista independiente, maestro en comunicación, y el martillo de los fachos, como nada más y nada menos que Ciro Gómez Leiva. Querido Manuel, yo te agradezco como siempre, que me hayas acompañado en esta cuesta, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales, para que la gente se ponga en contacto contigo, te busque aquí y allá. Así es Toño, este, me pueden seguir en Twitter X, en arroba Manuel guión bajo y barra, ahí ayúdenme a llegar a a los treinta y mil seguidores, gracias a la gente del chat, y bueno, hoy en la noche, como de lunes a viernes, a partir de las ocho de la noche, me pueden seguir en el canal desde el norte, muchas gracias, ahí vamos a estar en la noche con varios temas de lo que ocurre este día, seguramente tendremos también lo de la entrega de la constancia, y bueno, si quieren ver ahí a varios amigos de la familia sin censura, incluyendo a Rubén Toño, que ya nos ha acompañado, pues ahí estaremos. Muchas gracias, nos vemos, gracias a la gente del chat, les mando un abrazo, y nos vemos, pues a ver si la próxima semana o cuando aquí lo requieran. Bye Toño, cuídense. Oye, y cuando vengas a Ciudad de México, vas a medir a Ciudad de México para que nos veamos, para que nos demos la vuelta. Sí, sí, de hecho chateamos ahí, este, para comentar ahí algunas cosas. Muy bien, pues ahí estamos y hacemos el programa especial aquí en Sin Censura, todas las figuras reuniéndose aquí en la capital mexicana. Oye, ¿te acuerdas cuando, cuando los moneros empezaron a hablar de Ciro en la elección del 2006, ¿no? Que le pusieron Ciro Peraloca como el personaje de... Sí, pero, fíjate, todavía se le quedaba como a poco chistosón. Sí, sí. Hoy, 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 está en medio de la infamia el cuate, ¿no? O sea, pobrecito, de verdad, en medio de la infamia. A ver, imagínate lo que, cómo, cómo va a pasar a la historia, como el güey que defendió al fiscal Ulises Carmona, que defendió, que defendió a Peña Nieto, que defendió a García Luna, que defendió a Felipe Calderón, a Emilio Lozoya Austin en su momento, a Rosario Robles. Te digo, hoy, puede estar al frente de los noticiarios de Radio Fórmula y de, y de imagen. Hoy puede ser, según esto, el señor Reiting, yo no sé ni quién chingas lo vea, pero no puede ser el señor Reiting. Hoy, es una figura conocida, pero la historia no le perdonará esto. Yo, esa es mi conclusión, querido Manuel. Esto, esto no se lo va a perdonar la historia a alguien como Ciro Gómez Leiva. Así de sencillo. Así es, Toño. Con esa conclusión nos vamos, Toño. Pues ahí tiene usted a mi gran amigo Manuel Ibarra, periodista independiente, maestro en comunicación y el martillo de los fachos, con quien muy pronto me estaré echando unas cervecitas aquí en la capital mexicana. Unos buenos tacos. Yo creo que a ti te gustan los tacos, me imagino, como a todos los chicos. Sí, sí, totalmente. No, no, no soy como Anaya, que no sabe comerse un taco, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a darnos la vuelta. Conozco varios lugares a los que podemos ir. Y cuando se vuelve a California, te voy a rogar que me lleves a la comida china, a los mariscos, a... Tacos de pescado, que es muy famoso acá. Las langostas baratas, porque ya... Sí, las de Rosarito, ¿no? Las... Puerto Nuevo se llama el lugar. Las de Puerto Nuevo, porque a las que van los gringos es... Ah, están malas aparte. Están malas aparte. Bueno, pues ahí tiene usted a mi amigo, Manuel Ibarra. Muchas gracias, Manuel. Bye. Como siempre, un abrazo. Y bueno, pues seguimos en el programa. Estamos a punto de enlazarnos con el queridísimo Ricardo Sevilla. Si ya lo tengamos en línea, por ahí, vamos a... Le voy a pedir a don David que por favor nos comparta en nuestras redes sociales. Estamos por enlazarnos con el queridísimo Ricardo Sevilla. Estimado Toño, ahí te mandé unos mensajitos, a ver si los puedes ver por ahí, pero ya tenemos a nuestro queridísimo don Vicente Serrano. Ya está listo aquí para saludar a toda la audiencia, claro que sí. Ah, bueno, es lo que te quería decir, lo que estaba revisando, porque no me había llegado nunca el clip. Le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a Vicente Serrano. Nos enlazamos contigo, Vicente. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, mi querido?